que me apetece mucho, son 18.95 y se contó en cuanto es descuento mejor vale pues ahora voy a poner esto otra vez y vamos a ver esta cosa cómo va esto bien, esto lo doy ahí, kabok, remark, overcast, sale que está overcast, pero lo ves se me ha bugleado otra vez lo dicho a mí se me cambian sólo así los despejados, cada vez que hago uno nuevo lo tengo que volver a poner así a mí se me pone en metro tiempo real pero es que ese es el problema, es que me da rabia así prefiero comprarlo otro puse en tiempo real literal las nubes están a la altura del suelo y rodean el aeropuerto es como están rodeados por un círculo de nubes yo no veo nada a ver, cómo se enciende esta cosa creo que tiene mucho botón vale, radios bueno, las radios no vamos a usarlas mucho pero nada, vale, batería no, esto que es, ah, que tiene humo pero bueno que puedes tirar humo y todo interruptor de flaps, 100% se han puesto los flaps al 100 por algún motivo uuuh es verdad que esto sonó un montón bajar el volumen que lo enciende y lo ponga al máximo bueno, es que no sé de cómo se enciende a ver si quieres te ayudo engine engine vale ok eeeeh dios vale esto es emergente batería vale, batería es esto radio pitot y esta derecha luces no tiene parachutes esto que es no sé que es trims bueno vale pues la secuencia de botones cual es porque eh produce la batería no? si, pero voy a cerrar la cabina a lo mejor es un pequeño cabina eh no se me cierra la cabina por qué tenes que darle a la derecha una palanquita o arriba la cabina y se cierra eso que estás tocando es para bloquearlo ah, vale donde está? eh lo puedes dar o arriba del todo a la cabina por la esquina por ahí o un botoncito ahí abajo vale, vale hay que bloquearla? si ahí, no? ahora vale, vale, encendió la batería la primera eh los generadores también, no? eh si están a la derecha bueno eh ahora en la izquierda eh hay dos botones rojos para el combustible activarlo los dos abajo en la izquierda al lado de la también que potencia aquí ok cerra los dos es como si fuese eso si eso y este y el y el y si a la izquierda hay otro donde? eh el que activaste pero más a la izquierda eh esto? más más atrás acá a esto a esto ah vale eh si eso y bueno activo el master del motor el de la izquierda para el motor también y dar el start este que darle también el pequeño ese si y es como esto es como Boeing 737 tienes que subir un poco la palanca para meterle combustible jeje de potencia si no no vale 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 según esto me sale en alerta me sale NODF 1 eh si si cuando se prenda el motor voy a apagar eso hay el anti-skill que está a la derecha de la palanca de potencia hay una palanquita ok ahora me sale NO2DF ahora Jesús con suel si bueno vamos a comien a ver con suel y si queréis no es necesario pero podés prender el GPS también que está a la derecha ah guay a ver vale voy a dejar de así se escucha bien porque ahora cuando lo voy a acelerar se va a poner más fuerte 30 vale voy a poner los 25 es que voy a quedarme sordo pues lo pongo en 10 lo pongo en 20 va 20 y el humo si que quiero probarlo vale entonces que más hay por aquí radio, esto es transponder que lo voy a poner en tarea pitot lo voy a encender por si acaso esto que es esto no va para prender el gps está arriba de las frecuencias de la derecha donde está transponder y todo eso arriba que hay como una pantallita negra bueno a la derecha la palanquita que ola y esto bueno es que a ver a ojo vale esto vamos a ir a ojo si si jettison vale es un poco locura este avión un poco solo un poco bueno el altímetro es que podemos poner el altímetro ahora mismo es la pista está a cuatro pies o sea 2993 creo o un poco más no no yo creo que es 2992 creo que es como está dejaron 2992 engine bueno cuánta cosa tiene esto voy a poner combustible 73 si si esto consume rumbo y y me consumió 3% madre altitud hall pero bueno que tiene autopilot eh no es flight director nada más de guía que bien y esto es pudo descubrir que con mira ya se arregló pero con la actualización anterior habían roto el heading del flight director pero con esta actualización se arregló a lo joder la ley 19 va bien va a salir hasta heading si puede ser si se arregló esto si vale eh no sé cómo va a salir esto pero vamos a ver la mano espera la pista de salida es la 03 que es la del otro lado bueno que salgamos por la 21 que es la que nos viene de cara vale bueno salimos por la 21 y ya está bueno que es la cabecera esta de aquí al lado y espérate que no le mate contra el difícil vale esto gira bien o sea voy a mirar hacia la derecha porque me da miedo el palo este se ve que morí a ver no veo ahora ay dios o sea me dan miedo a los cazar esto porque van muy rápido básicamente bueno a ver quiero decir que van a la misma velocidad que los otros aviones pero los otros aviones se manejan al menos más decentes vale eso por ahí y eso por ahí a ver luces ahora si puedo encenderla mientras voy perfecto beacon a ver ahora se enciende es que ya voy a matar luces de navegación o no bueno en teoría está puesto voy con un jet que rando eso repliega el tren no si no si si vale por si acaso a ver esta cosa que tú ya has probado despegamos en paralelo va espérate me lo acerque vale control de esto abajo derecha izquierda bueno esto hace listo vale perfecto no me da miedo esto me da miedo ahí aterrizamos en paralelo en el aeropuerto de mil también bueno aterrizamos a ver quiero decir no he dicho así por decir pero que habemos los dos perfectos uno en cada sitio me he dado la botellita yo saco una foto de los dos a ver que gire bueno esto frena muy muy fuerte esto va a frenar enseguida a ver a ver que sale si cuando saquen eurofighter y eso claramente vamos a probar los eurofighter a ver no se a que altura estas así no más o menos si hay hay un señor con una césina a lo mejor lo matamos pero bueno vale pues cuando quieras no pues en 3 2 vamos a sacar la foto primero vamos a sacar la foto a ver no se cuanto despega esto pero es que me da igual 130 por ahí la velocidad donde está no se de donde está no da igual a mi izquierda en el horizonte de la decisión madre madre no da cosa esto lo mira aquí es que si voy a ir al máximo con esto aquí se va voy a quitar los flaps y tren arriba cuando puedas fijate del exterior si están los frenos aéreos desactivados activados solos a ver yo tengo aquí palanca de frenos aerodinámicos le pone 50 a uno bájalo a cero ahí vale si están puestos los flaps y los frenos solos al máximo supongo que estamos yendo bien porque no lo estoy ni mirando si si está hacia abajo está hacia allá eh hay un sitio que se llama caca point awaka middleton a ver a ver esta cosa padre dios a ver voy a determinar los indicadores ángulo de ataque velocidad de sexto temperatura la velocidad también la tenés arriba del altímetro en digital así sí te dice el estimado al siguiente punto y la velocidad a 371 madre que locura si de manejar es muy fácil el aire es muy fácil esto imagínate una formación todos aquí en formación sería bastante complicado de coordinar sí pero bueno se maneja súper fácil madre a cuchillo aquí volando a cuchillo me encanta está bien jajaja 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 no me morí jajaja 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 sobrecargué la aeronave jajaja jajaja no lo lleves a 450 jajaja 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 no debería 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 aguantar eso jajaja ay bueno ay 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 que chulo jajaja 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 vale, vale, vale estoy probando cosas jajaja jajaja la cesna esa no sé dónde está pero como como les ha activado los daños para ir tranquilo no, no aquí se va aquí no se ve se activa nada Bueno, bueno, lo dejo aquí. El aterrizaje es como salga. Eso sí, aterrizar, aterrizará... A unos ciento y algo, ¿no? Ni ciento treinta por ahí. Vale. Quiero bajar más a nivel del suelo al revés. A ver, mi cabeza está confusa ahora mismo. Pero... Lo voy a intentar. Voy a trescientos. Ay, Dios. Eh, pero aguanta perfecto, ¿eh? Al revés. Eso sí, no sé si estoy yendo bien. A lo mejor no es buena idea mirarlo, pero voy a mirarlo. Yo creo que ir al revés y hacer esto. Vale, me estoy desviando un poco. Es hacia derecho. Ah, hacia ahí. Hacia donde está el señores. Bueno, creo que el señores está ahí... En... Invercar... Invercargill... Bueno, aquí tienes otro aeropuerto para salir, si quieres. No sé si está saliendo ahora mismo. No, aparecí en tu posición y me puso a veinticinco mil pies. Bueno, pues bajan pie cada otro. Yo decía desactivar dañas para hacer un montón de locuras. Dar vueltas. Sí, sí. Bueno, yo estaba haciendo lo mismo. Pero bueno. Espera, voy a pasar la montaña. En... En el aterrizaje lo activo. Vale. Te voy a dejarlo activo. Vale. Si lo mueves de cola, es verdad, se vuelve loco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se vuelve loco. Con trimio. Tengo 30.000 de vertical. Bueno. A ver si lo veo. Ahí te veo bajando. Pues es, nuestras posiciones, donde está el señor ese al fondo, pues un poco a la izquierda. Esa es más o menos nuestra ruta para guiarnos. Y llegada por donde podamos, o sea, no es la pista, por donde podamos, da igual. En teoría, según esto sería pista 04, que es la del otro lado, que es la difícil. A ver, lo podemos intentar, que salga bien es otro. Que nombre tiene el de la cena. Sí. ¡Moder! Desde el interior. ¡Jesús! Me he ido al asiento de tránsito. Me ha recordado el tornado este. De Japón. Que pues va súper bien el jet, eh. Esto para gente que le guste en plan War Thunder y cosas así. Esto debe ser otro nivel. Y más con el mundo este. No funciona el humo. ¿No? No. ¿Y esto de aquí? O sea, esto de aquí que es para conectar un portátil o algo. El HUD. Ah, vale. Es el HUD. Es que pero que está quitado, vale. Tenemos que dar 11 minutos para llegar. Ah, veo el agua. A ver. Ya vamos casi por la mitad. Sí, sí, sí. Es que esto... Me voy a intentar algo. No veo... Ni donde voy. Ahí estamos. Me he hecho una mortalidad y me he puesto detrás, tío. O sea, el joystick este es básicamente para disfrutar totalmente esto. Pero... Esto con un... Con un job es difícil, eh. Para hacer esto. Pero bueno. Voy a tratar de que hiciste vos pero... O sea, en horizontal. Tal. A la izquierda. Y... Hacerlo al revés. O sea... Hacerlo hacia abajo. O sea, invertido y hacerlo. Bueno. Te estoy viendo. Intentamos. A ver. O sea, voy a subir un poco antes de hacerlo. Pero no quiero matarlo. Con la montaña. Yo voy a subir al máximo. Entrar en pérdida y hacerlo. Casi empicado dando vueltas. Yo creo que así también está bien. Me pongo al revés. Y ahora tenías todo hacia arriba. Ay, que me quedo. No estoy viendo girar. Ya veo el suelo otra vez. Y creo que me he girado hacia... No, no. Lo estoy haciendo perfecto. Espera. Ojo. Perfecto. Si se lo dejo. Sigue cayendo esto. A ver. Qué gozada. Pilotar esto. A mí lo que me encanta hacer es el vuelo a cuchillo. Este del lateral. Pero se va bastante. Me voy. Me voy. Contra la montaña. Luis. Me voy. Vale, voy a mirar esto porque es que no sé hacia dónde vamos. Estoy perdiendo la orientación. Ah, vale. No, estamos... Vale, hay que irse bastante más a la derecha, eh. A todo esto. Estamos lejísimos. Un piebra. Vale, es hacia la costa. Y cuando se vuelva hacia adentro... Bueno, a ver, realmente desde aquí podemos ir recto. Allí. Hacia allá. A ver. Sí, vale, hacia dónde está... Ah, mira, veis hacia dónde está el señor ese. Ya está. Que creo que está en la isla, ahora que lo pienso. Por dónde está, tiene que estar en la isla, sí o sí, eh. Madre, que nos va a ver aterrizar cazas. Bueno... Sí, sí, está en la isla. No puede estar en otro sitio. Sí, sí. Ahí te veo. Estoy haciendo... Dando vueltas por acá. Hablo de... De los árboles. A ver. Te da 200. Ahí. Me encanta esta cosa. No había prueba nunca, pero debería haberla hecho antes. Eh, pues son súper divertidos los cazas. Sí, a ver. Para volarlos, para aterrizarlos ya... Es otro tema. Pero... Primera impresión, me gusta mucho. Esto parece un campo de golf. Sí, está en la isla. Señor ese tiene que estar en la isla sí o sí, eh. Le pasamos por encima... Le pasamos por encima... Pasamos por encima del aeropuerto los dos invertidos completamente. Sí, 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 sí. A ver, a saber lo que ve él, eh. A lo mejor ve Cessnas o algo, eh. Depende de lo que tenga puesto. Imagina la situación de estar en un aeropuerto y ver dos Cessnas invertidas pasando. Volando. Aterrizamos en invertido. A ver. Vamos bien. Sí, la isla de Ruapuke, que es esta, y ahí enfrente. Sí, es que está ahí, es que no hay más sitios. Vale, vale. Eh, que pone Master Calcium Push to Reset. ¿Qué pasa? Eh, está. Se dice abajo a la derecha, solamente tenés poco combustible. ¿Tank? Pero ya. ¿Pero cuánto gastan esto? Eso es que se te acabaron combustibles de los tanques de las alas. ¿Pero se pueden cambiar? Eh, no. O sea, se cambia solo. ¿Ah, sí? Pero hay bastante, supongo. Eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Ah, ¿puedo hacer Fuel Dump? A lo mejor no es buena idea. Ah, las landing lights están aquí, eh. Ah, vale. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Pues me encantan estos aviones. Espero que saquen más. Vale. El plan es bajar lo máximo posible y pasarte así por encima. Completamente invertido. Es que no, no sé cómo nos verá él. Pues si no, si no tiene los jets. A lo mejor no alcance ni a vernos. Que no puedo. Mira rápido que vamos a pasar. Yo voy a pasar a 380. Algo así. Es que no, a ver, no quiero matarme. Voy a dejar que suba un poco. Solo. Es que por velocidad, por inercia, al máximo sube el volo. Así que. Pero sube solo a 2500, eh. Sin tocar nada. A ver, la isla esta. A ver, vamos a saludar a la gente. Yo quería llegar al señor ese. Eh, puedes hacer un mortal o algo. Me quede muy atrás. Espérate que suba. Me pongo en vertical. O frenar. O frenar, como quieras. Que me ponga en vertical, Liz. 4500. Esto, esto quería yo. Mira. Listo, listo. Espérate que he perdido el norte. Es que el cielo es igual al agua. Espérate que he perdido el segundo. Ah, la historia va al revés. Ah, como giro el avión. Ya, ya esta. Me estoy perdiendo. No veo el horizonte ahora. Creo que me he girado el revés. Un segundo. Te estás haciendo muy para la derecha, te veo. Vale, vale. Voy a dar la vuelta. Es que me he perdido. Vale, vale. 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 Ahora, si voy justo atrás tus. Vale. Vale. No, porque señores... Vale, esto no supera cuatro o cincuenta palista. Esto es lo que quería hacer, pero al revés. Quería subir mucho e ir bajando, pero dando vueltas así. Bueno, la he estado subiendo. Tiene mucha potencia esto. Ahí vamos a poner señores Pero no hay más aeropuertos Supongo Eso sí, no sé qué estará haciendo quieto Hace más de 10 minutos Es que no hay más O sea, es el único que hay en la isla O sea, tiene que estar ahí Bueno, está perdido en una isla de Nueva Zelanda Porque sigue Es brutal esto ¿Hay un barco? ¿Es un barco o es una isla? Es una isla, ¿no? ¿Pequeñita? Sí Aterrizaje hacia la isla Un tachango Senano, esto es quien vive aquí Ah, vale, no hay caso Me maté Me maté Me mató Me ha contenedor de susto Aparece en mi posición Landing rate cero, quiero decir Al menos He intentado dar el giro completo en el agua Pero he tocado con el ala A ver que carga esto Vale, no es buena idea hacer eso Mapa del mundo Ahí estás Fija la salida Voy a poner la llegada Ahí Cuatro minutos Perfecto Vale, pues vuelvo a cargar Al recargar te pones otra vez los flaps y todo eso Creo que no Vale Voy a subirlo un poco Voy a ponerlo en 30 Vale, se me va a poner el alto Por lo que veo Eh, the maiden flight of the MB took place on August 12 1976 Este avión, eh Primer vuelo Anti-skid, me sabe Está apagado Vale Vale, está bien Voy bajando Ah, vale, estoy viendo el aeropuerto del señor este Espera, que voy a mandar Está justo en cabecera De la pista 04 Lo estoy viendo desde arriba Vivo la velocidad Sí, sí, sí De abajo Ah, sí, la velocidad se controla bastante Ahora le vuelvo a subir ¿Dónde te voy? Ah, estoy altísimo Estoy a 380 No sé si crees que baje velocidad Eh, que no sé de dónde estás Justo bajo tuyo Ah, no, perfecto Bueno Vale, esta es la cabecera Otra pista, eh Bueno A ver Sube un poco, ¿lo ves? Sí, sí, voy a subir un poco Que me cuesta ver bien Aquí Es que no sé cómo está la pista Está ahí Baja, bájame Alón invertido Ahí lo veo Ahí estoy invertido Cuidado que te matas Es que hay árboles Eso es el problema Bueno, nos hemos girado muy pronto ¿Dónde está la pista? Ahí Es de tierra Bueno Algo raro Ay, Dios, que lo matamos Ahí lo veo el labio de la cena Las dos Ahí está Ahí pasa Se me ha petado Vale, sigo, sigo, sigo Vale ¿Le damos media vuelta y te ricimos por ahí? Sí, sí, sí Bueno Prendemos la licea del destaque Bueno, espérate Esto va muy rápido A ver Eso Y ahora Ya aquí hago los kills Tendría que haber un chat Acá Literal Voy a meter flaps al máximo Sí, sí Voy a ir rapidísimo No está spoiler, si no No, está frenando Tranquilo Madre la pista, ¿no? ¿Cómo está esto, no? Está justo en un claro de árboles Bueno, que esto es bugalaga Ahora Qué susto Madre la Cessna Frena, frena, frena Freno Vale, se frena, se frena Ya estoy, ya estoy Justo, justo Pero frena esto Bienvenidos a nueva Feranda Por esta pista Abre A subir flaps No frena Sí, sí, frena Yo lo he hecho con Con el giro Está a mí toda la pista, señores Eso sí, te va a salir un poco de la pista Pero hay sitio, seguro Quiero saber por qué no baja el tren de aterrizaje Ahí está Baja solo a 150 o menos Si me ha puesto de cara el otro Hola Hola Frenos ahí al fondo A ver si se ven las luces Qué locura de avión Qué brutal Es que el ritán no te está parado en mitad de la pista En un aeropuerto de Nueva Feranda Porque sí Pero la pista esta es muy extraña de por sí Es como Un claro en el bosque Y hay una pista en medio Y ya está Pero bueno Bienvenidos a El aeródromo de Ryan Ryan's Creek Una foto aquí con la cesta A ver si me muevo bien A ti te veo muy cerca Sí, sí, por eso La manga está acá adentro Entre los árboles Literal Tiene que quede todo en constancia Un señor random nos va a salir la foto A ver cómo puedo hacerlo Ah, sí, es perfecto Qué random Y a ver A ver, a otro lado A ver, la cuestión no es qué hacemos nosotros aquí Nos toca venir ¿Qué hace el señor es aquí? Esa es la cuestión A ver Ahora el avión este se apaga ¿Cómo se puede hacer esto? Off, off Off, off Ah vale, corta el combustible y se apaga instantáneo Vamos a desbloquear esto Abrimos cabina Y respiramos Aire Neozelandes Ahí te veo por salir Sí, la salida es súper bonita Desde donde estás tú Hacia el final Parece que no hay nada Hay vacío detrás Al menos Bueno Acredir Es que literal va muy rápido ¿Te matas? No Es que puedes hacer lo que quieras Que no está bien Te lo creo Vale Ahora Hay que apagar ¿Qué más hay que apagar? Uy No No La emergencia no ¿Dónde está? Me terrizo otra vez Dale, dale Es que yo Me veía que iba rapidísimo O sea Iba a cabecera en pista Como muy rápido Pero ha frenado bien La verdad Vale Pues ¿Puedes hacer La bajada baja? ¿Veis la vuelta Y por eso por la otra? A ver cómo es De la otra es difícil Por más que los árboles A ver Empiezan por aquí Por Discord Me acabas de pasar por encima ¿No? Sí Vale Voy a quitar esto La cámara Y Y Nividia acaba de trollar A millones de personas Por ¿Qué ha pasado? La foto de los dos Jets Es muy buena Señor ¿Vale? Pues Ni tan mal Espero que te ríes Todo Desde el otro lado Voy muy rápido No va rápido Lo máximo que puede pasar Es que te caigas al agua Todavía no baja el tren Porque voy a 160 No, no voy a poder No baja el tren Pues yo lo bajo enseguida Hasta que no bajes de 150 No baja Ah, no No, y yo iba a 160 Eso no lo sabéis Yo lo he bajado Pero yo lo he bajado Y no me da cuenta Yo he bajado En la velocidad Y He pensado que bajaba Y ya está Lo he pensado que tenía Límite A ver Si no lo han correcido ya No, está pendiente Es este Tracker Maxival Es de Ibao Hay alguien de Ibao Aquí Ah, mira Hay un señor Que se está haciendo La última etapa Se está yendo a De Crist Ah, no Ah, no, no Está yéndose a la Antártida Por crapete Está haciéndose Crist Church Macurdo Ok Vale Vale O sea, tiene que el Baus Se está haciendo la vuelta O algo Podría un comento No, se habrá ido a dormir Mañana Mañana me haga la vuelta De Melbourne a Taipei Barcelona A la Sydney Sydney Barcelona Sydney Barcelona ¿Cuánto es esto? El señor 15 horas Bien No verá ningún fallo En su plan Aquí hay otro que está haciendo Londres Sepang Que bueno Él es de Fórmula 1 Claro Pero bueno No, no tiene sentido Se ha ido La Cessna Eh ¿Ya? Se ha puesto en pausa Porque lo he visto Desaparecer y aparecer Está en pausa La Cessna Con los árboles ¿Lo atractarás? No lo veríamos entre él Dale, baja, baja Vamos Paso Me pongo el volumen Al máximo Al juego este tiene que tocar fuerte y a la frena. Me sale que vas con la cabina abierta. No sé por qué, porque la tengo abierta yo. Te vas, te vas, te vas, adiós. No. Sí. No. Entonces que he ido a la pista, vale. Me chequé con un árbol. Pues al final hemos elegido la pista buena para utilizar, ¿eh? ¿Qué es esto? El sistema de embajada. Vale, pues vuelo hecho. Quiero esto y revisamos lo que toca para el siguiente día y lo dejamos por ahí. A ver qué tenemos para mañana. Al final el juego se ha perdido mejor. O sea, vamos a una zona en guerra y después usamos los cazas. Se lo va a perder. Vale, esto lo voy a borrar ya. Vuelos. Vale, pues mañana. Esto lo tengo terminado. Mañana tenemos Beautiful Approaches. Empezamos el tour de Beautiful Approaches de España. De Madrid a San Sebastián. Tú ya lo hiciste, pero bueno, pues lo vuelves a hacer. No pasa nada. Madrid-San Sebastián con el A320, si va bien. Y posterior Dangerous Airports desde Sanberi hasta Innsbruck. Tenemos dos etapas del A320. Así que mañana tenemos dos etapas de la A320. Y listo. Oídos visuales. Bueno, visuales o una ha sido... Bueno, visual visual no ha sido rando. Que ha sido esta. Pero mañana dos de la A320. Espero que hayan sacado la versión estable y ya. La verdad sería un detalle. Pero bueno. Pues mañana nos vemos Freddy. Bueno. Vale. Y a todos. Nos vemos mañana. Gracias por pasaros. Y... Vale. Chao Freddy. Chao. Vale. Chao a todos. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.